Hola colegas, ¿cómo están? Yo soy Gus y en el día de hoy te traigo para hacer una abrazadera, pero esta vela vamos a hacer de hierro, una bien fuerte. Es muy fácil de hacer, esta es la segunda o tercera abrazadera que tengo en el canal, no me acuerdo. Necesitas solamente un material que es planchuela de 5 octavos por 3 milímetros y un tornillito con una tuerca para la ajuste, nada más. Es muy fácil de hacer, fíjate los detalles y después seguimos. Este es el único material que vamos a utilizar, planchuela de 5 octavos o 1.5 centímetros por 3 milímetros y cortamos 21 centímetros. Y a un centímetro le hacemos una perforación del 7 y luego marcamos por debajo del agujero un centímetro y lo doblamos. Acá me va a saber doblarlo a 90 grados, pero ustedes háganlo a 45 grados. Yo después lo arreglé y los dos extremos deben quedar doblados del mismo lado. Luego tomamos un caño de 2 pulgadas o algo similar para que nos quede bien redondo. Lo ajustamos al caño y lo doblamos, pero lo hacemos del lado contrario a los extremos doblados. Acá como verás lo arreglé para que al juntar los extremos se unan perfectamente. Música 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 Después soldamos una tuerca en un extremo con el tornillo dentro para que no se mueva. Una vez soldada la tuerca colocamos el tornillo y ajustamos con una arandela y listo. Música 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 para un mejor ajuste así lo ajustamos y fíjense como se va a ir cerrando acá ya siento la presión esa es un poco la idea que sea así un ajuste fuerte que no te falte ajuste a la hora que necesites hacer uno de estos o hacer algún tipo de ajuste algunos tipos de caño vayas a ver cuál ahí está ¿ven? esto tiene aproximadamente 2 pulgadas más o menos te muestro la que hice anteriormente a esta de acero inoxidable ¿cómo ven? esta es muy buena también de 2 pulgadas aproximadamente casi 2 pulgadas digo no del diámetro al final del video te dejo el link de este también por si te interesa hacer es muy bueno, es muy práctico pero necesito la opinión que me des de esto primero si es aplicable ¿y a dónde lo podríamos aplicar? porque yo pienso que tal vez no sé algunos caños algunos tubos grandes eso fuerte que tal vez esto no nos aguante mucho pero esto creo que nos va a sobrar fuerza mira lo que es 3 milímetros de espesor con un buen ajuste tuve que hacer bastante de fuerza las medidas son tentativas con las medidas que ahí tuvieron me queda esto aproximadamente 2 pulgadas así que bien decime si te gustó si es aplicable si te sirve o te va a servir más adelante fuerza no te va a faltar dale un like si te gustó este video no te olvides de recomendarlo ya sabes algún amigo alguien que tal vez le sirva esto ustedes me dirán y por supuesto de suscribirte nos vemos la próxima semana chao chao